Ya se acerque la noche buena, ya se acerque la Navidad Ya se acerque la ciudad, ya se acerque la ciudad No vamos a despejar, ya se acerque la noche buena Universidad de los trabajadores, y a quien no le gusta Universidad de los trabajadores, y a quien no le gusta Universidad de los trabajadores, y a quien no le gusta Hoy venimos, como en el 2006, nuevamente al Congreso A tratar de impedir una nueva Asamblea Universitaria En el 2006, recordemos que el rector Aliu asumió como rector De la universidad, con la represión policial que sacó a todos Los estudiantes con camiones hidrantes, con gases lacrimógenos Donde hubo estudiantes perseguidos y detenidos por la policía Y así asumió, diciendo que iba a abrir un proceso de democratización En la UBA, bueno, tres años después nos encontramos en la misma situación Con una UBA sin democratizar, donde un 1% de una casta profesoral Elige la mayoría de esta asamblea universitaria, donde la policía Nuevamente está cuidando que pueda funcionar esta asamblea Lo cual viola toda la autonomía, lo que es la Universidad de Buenos Aires Y aparte hay que señalar que la policía viene a reprimir acá a los estudiantes Así como es la misma policía que reprimió en el recital de viejas locas Que desapareció a Luciano Arruga, que viene reprimiendo muchas luchas obreras Como es la de Kraft Terrabuzzi Entonces nosotros este año volvemos a enfrentarnos con la policía Con el rector Aliu, para democratizar esta universidad Desperté hoy en la mañana y me despabilé Me lavé la tarde, fumé y desayuné Luego, adiós, sobre ti las trazas Y salimos a mirar Empecé a saludar a todos los que me cruzaban Muchos me miraron con los hombros Hubo algunos que con onda saludó También hubo quien me saludó por miedo La gran mayoría me ignoró Entonces comprendí lo que nos pasaba Estamos separados por el miedo Por eso nos esquilan como ovejas Por eso nos carnean como abajas Y recordé las sabias palabras de la rama El león no tendría melena ¡Esta es la democracia de la uva! La democracia de la uva con la policía Esta es la democracia de la uva No tendría melena El león no tendría melena Si se dejan asquilar El león no tendría melena El león no tendría melena Yo veí al ciudadano en la esquina que encontré Con el móvil de la policía Les miré los celos de a los dos Me miraron como un gato que pasa caminando Por la cucha de un bulto Me miraron como un gato que pasa caminando Por la cucha de un bulto Entonces comprendí lo que nos pasaba Estamos separados por el odio Por eso nos esquilan como abejas Por eso nos carnean como vacas Y recordé la sabía para la vida ¡Se cobre, se cobre, se cobre! ¡Universidad, tenemos la vaca! Mi nombre es María, soy consejera directiva de la Facultad de Veterinaria Vinimos a la asamblea universitaria A denunciar las barrabasadas que hacen en la universidad hoy en día Cuando intentamos de acreditarnos De entrar como consejero directivo que somos Teníamos nuestros documentos, nuestras acreditaciones Tuvimos que pasar ciertos vallados policiales En cambio de esos estuvo la infantería Donde nos reprimió, nos golpearon con bastones Muy poquitos consejeros estudiantiles lograron entrar Ahí estaba solo un medio de comunicación El elegido por ellos Denunciaron lo que pasaba Pero en menos de 15 minutos votaron a LIU Faltaba más o menos la mitad de la asamblea Todos los consejeros estudiantiles Y algunos otros consejeros Y bueno, así fue que eligieron a LIU Fugazmente Nosotros no llegamos al recinto Nunca entramos a la asamblea Estuvimos vallados por la policía Y después salimos a juntarnos con nuestros compañeros acá afuera Soy Mariana Cambia Consejera directiva por el Clastro Estudiantiles Sociales Esta es la carta de acreditación Por la cual yo puedo formar parte De la asamblea universitaria del día de hoy La verdad que primero no nos dejaban entrar Tuvieron una hora, una vuelta, un fuerte vallado policial Con serios maltratos Nos pegaron ahí con abastonazos El resto de los consejeros de Castro de Profesores Y de Gradoz pasaban tranquilamente con el documento en mano Y nosotros que teníamos la carta El documento, todos no nos dejaban entrar Compañeras La historia se repite inevitablemente como farsa Hemos asistido luego de tres años A una nueva asamblea universitaria Reaccionaria, antidemocrática Pero ahora ni siquiera les alcanzó con eso Fue una asamblea universitaria Por si fuera poco, de características ilegales Antes de tiempo Para tratar de evitar El debate y la movilización de los docentes Y de la universidad Que nos oponemos A la privatización de la misma Y hoy nos encontramos Con una represión Incluso superior A la de hace tres años atrás Porque evidentemente Tuvieron que enfrentar A un movimiento estudiantil y docente Mucho más consciente Y por eso Fue una tremenda bronca Ver cuando nuestros compañeros Intentaban ingresar Los compañeros consejeros Que intentaban ingresar al Congreso Nacional Eran reprimidos y golpeados en la puerta Cuando no ni siquiera Les prohibían el ingreso Que esta asamblea no solo careció De legitimidad, de regularidad De una convocatoria Como es la tradición de la universidad Que se convoca generalmente en marzo No solo se hicieron en chastres Que no se hicieron en la historia de la universidad Sino que también faltó más de un tercio De la asamblea universitaria Fueron solo los de Aliú Los amigos de Aliú Los que ingresaron en subte Los que ingresaron en autos polarizados Los que ingresaron vaya a saber uno por donde Pero todo el resto 91 asambleístas Le quitamos la legitimidad de esta asamblea Que fue la asamblea de sus amigos Hoy fue una jornada más Una muestra más De lo que es capaz Un régimen universitario Al servicio de los capitalistas No solo acuden a la policía federal Sino que también Acuden a sus aparatos políticos Dentro del Congreso de la Nación Esos diputados Esos senadores Que votan leyes en contra Del pueblo trabajador Que votan leyes en contra De la educación universitaria Hoy estuvieron al servicio De defender una universidad Para ellos Una universidad Para las empresas Utilizan el Senado La Cámara de Diputados Su policía federal Utilizan también la justicia Para perseguir Y encarcelar a cada uno De los estudiantes Como se ha dicho Esto recién empieza Compañeros Una lucha Que ya la empezamos Desde el 2006 Desde antes inclusive Y me parece Que todo este aparato Para defender A una universidad Para la clase burguesa De este país Merece que nosotros Empecemos a organizar Desde el 2010 Un gran movimiento estudiantil Que le pueda parar La asamblea universitaria A los rectores Y a las camarillas universitarias Y pueda poner De una vez por todas A esta universidad El servicio De las grandes mayorías Obreras y populares Gracias